iniciamos este servicio informativo correspondiente a hoy sábado 21 de octubre de 2023 con un mensaje que viene desde la comunidad económica y monetaria de áfrica central comisión el presidente a su excelencia obiangerman bazogo presidente de la república jefe de estado y de gobierno malabo su excelencia el presidente de la república en el momento que el pueblo de la república de guinea ecuatorial celebra el 12 de octubre fiesta de la independencia tengo el insignio honor de dirigirme a usted en nombre de la comunidad económica y monetaria del áfrica central y el mío propio nuestras más vivas y sinceras felicitaciones y nuestros votos particulares de bondad y de prosperidad para este bello y emergente país quisiéramos en esta agradable ocasión expresar un homenaje especial y apoyo constante que no cesare aportar su excelencia a la contribución de un espacio comunitario de paz y de estabilidad como también me gustaría elogiar cada vez más la preocupación que usted muestra cada día a las instituciones órganos institucionales e instituciones especializadas y agencias de ejecución de la comunidad reitero mi plena y entera disponibilidad y quiero decir reitero mi plena y entera disponibilidad de continuar trabajando con vuestra excelencia y estrechando los vínculos que desde hace mucho unen felizmente a guinea ecuatorial y a la integración de los pueblos de la subregión reciba su excelencia el presidente de la república la expresión renovable de mi más alta y distinguida consideración firma baltasar en con ello y en el desarrollo de las noticias decirles que la pareja presidencial ecuator guineana su excelencia sobián que mambas o y señora doña constancia mangue de obián han asistido este viernes al velatorio de quien fuera general de división y antiguo administración administrador principal de aduanas josé en eme obama y en este viernes a mongomo los restos mortales de josé ene mozano la pareja presidencial sus excelencia sobián gomambas y señora de la constancia mangue de obián se ha unido al dolor familiar con una ofrenda floral familiares amigos y conocidos se han concentrado así en el patio del finado ubicado en el consejo de poblado de acuaca mesanji donde se ha instalado la capilla ardiente de chele como se le conocía en círculos íntimos hasta el día de su muerte josé en eme obama ha sido general de división de las fuerzas armadas y cuerpos de la seguridad de estado fue igualmente antiguo administrador principal y jefe general del cuerpo general de aduanas en el puerto de malabo josé en eme obama nació el 6 de agosto de 1960 y falleció el pasado 17 de octubre de 2023 a la edad de 63 años dejando en vida a una familia numerosa el velatorio cuerpo presente se ha organizado en la noche de este viernes con la participación de los pobladores de acuaca mesanji en medio de una atmósfera luctuosa los actos fúnebres del general de división y antiguo administrador de aduanas de guineo ecuatorial con destino en la capital de la nación tendrán lugar este sábado con una misera reche en cuerpo presente y el sepello en uno de los campos santos de su poblado natal o en la ciudad de mongomo josé en eme obama chile descanse en la paz y gloria del altísimo y queremos continuar con el vicepresidente de la república encarado de la defensa y seguridad del estado su excelencia angmo bien mangue quien ha presidido en la jornada del viernes los actos fúnebres del general de división josé en emobamo como conocido en círculos familiares como chile el acto ha sido desarrollado en la sala de conferencias del cuartel acacio mañuela la armada ecuatoriana se despide del general de división del cuerpo general de aduanas de guineo ecuatorial el acto desarrollado este viernes en el cuartel militar acacio mañuela de malabo ha sido el escenario donde el encargado de defensa y seguridad ha representado al jefe de estado en la ceremonia de honores fúnebres de josé en eme obama o como en su discurso cargado de sentimientos su excelencia angmo bien mangue ha reconocido la loable labor que ha realizado el finado al frente de los intereses del país tanto a nivel del cuerpo castrense como a nivel de sus otras responsabilidades tomo la palabra en este acto lleno de dolor y tristeza en nombre de su excelencia el presidente de la república jefe de estado y de gobierno y jefe supremo de las fuerzas armadas y cuerpo de la seguridad del estado capitán general de los ejércitos obián guilambasoro quiero resaltar las grandes virtudes socioprofesionales caracterizadas en su persona en el seno de nuestras fuerzas armadas josé en eme falleció el pasado martes 17 de los corrientes una sorpresa que ha dejado desolado a su familia incluida la castrense al constituir un acto militar se ha formado una fuerza de acompañamiento y de escolta pésame a la familia afligida colocación de la bandera nacional sobre el féretro por el ministro de estado de seguridad el viceministro de defensa y el depósito de coronas de flores el vicepresidente también ha aprovechado el momento para dedicar unas palabras de consuelo a la familia afligida y movián mangue les ha aconsejado estar más unidos para saber sobrellevar el dolor a la familia afligida son unas palabras de aliento y consuelo en el sentido de que en manos de dios está la vida de toda persona y la muerte es un fenómeno natural hay que mantener una familia fuerte e indivisible por último quiero reiterarles nuestro más profundo pésame y solidaridad ante estos momentos de dolor y tristeza la despedida del general josé en mobama se ha caracterizado también por una misa requiem cuerpo presente marcha de infantes toque de oración y descarga de 19 salvas de ordenanzas antes de trasladar el féretro a la ciudad de mongomo en otro contexto la sesión de trabajo de este fin de semana en el vicepresidente de la república en la jefatura de estado con los representantes del ministerio de educación enseñanza universitaria y profesional juventud y deportes hacienda y la tesorería general del estado se ha centrado en analizar y desbloquear el sistema de subvenciones a las federaciones con énfasis en el fútbol y el baloncesto para que las ligas se desarrollen con normalidad y el deporte nacional cobre vida se debe reorientar el sistema de subvenciones para las federaciones deportivas y establecer un mecanismo de rendición de cuentas en todos los deportes y en el ministerio tutor para que las ligas nacionales no se vean paralizadas este es el objeto por el que su excelencia en gemo via mangue ha convocado a los dirigentes del ministerio de educación enseñanza universitaria juventud y deportes hacienda y tesorería general del estado este viernes en la jefatura del estado en sus reflexiones el vicepresidente ecuator guineano ha remarcado que el país está preparando para la can 2024 y mientras es inconcebible que no se esté organizando ninguna liga a nivel de fútbol local baloncesto y otras modalidades a causa de la liquidez de fondo en las federaciones en ese sentido ha mostrado su descontento al no entender por qué se ha paralizado el pago a las federaciones si el gobierno desembolsa 3 mil millones de francos cefas anuales para este cometido en cuanto a este particular la ministra delegada encargada de la tesorería ha informado al miembro del gobierno que todas las federaciones han estado recibiendo hasta la fecha el importe de la subvención estipulada en el presupuesto general del estado y el resto de pagos se entrega a las federaciones con gastos extraordinarios en gemobiamangue ha manifestado en el transcurso de la reunión que los dirigentes del ministerio de educación enseñanza universitaria y deportes así como la tesorería deberían investigar los costes injustificantes de pagos de las federaciones además de mostrar los ingresos provenientes de la venta de entradas en los partidos puesto que el miembro del gobierno entiende que el sector deportivo debe también generar ingresos en este contexto milagrosa obono también ha afirmado que en cuanto a la liga local de fútbol se han pagado 543 millones 545 mil francos repartidos en primera y segunda división masculina y femenino sub 20 masculina y femenino mientras que para este año juventud y deportes explica que tras analizar el presupuesto presentado por la feguibasket el monto se estableció en 252 millones pero desde la tesorería no se ha librado ese pago por cuestiones de rendición de cuentas el vicepresidente del consejo de ministros ha recomendado hacer una reunión con todas las federaciones del país para poner orden a nivel financiero e informarle sobre la importancia de presentar los presupuestos a tiempo en este sentido ha sugerido al ministerio establecer una fecha tope en la que todas las federaciones deberán someter sus presupuestos para el ejercicio siguiente a fin de ser evaluados y elevados al gobierno ampliamos el noticiario a nivel de la parte continental del país tradición inecuatorial bata compañera buenas tardes y adelante muy buenas tardes compañeros de malabo querida audiencia aquí comienza la actualidad informativa de esta parte continental del país en la cámara de los diputados la comisión parlamentaria que analiza la ley por el que se regula el código de circulación vial en la república de guinea ecuatorial ha adoptado este viernes los artículos relativos a las normas de comportamiento en la circulación los conceptos de carriles reversibles o de utilización en sentido contrario al habitual la utilización del arcén la ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o de la fluidez de la circulación las limitaciones a la circulación la utilización de las calzadas y la circulación en autopistas y autovías ese proyecto de ley establece que para circular con niños menores de 12 años situados en los asientos delanteros o traseros del vehículo se deberá utilizar obligatoriamente un sistema de sujeción homologado adaptado a su talla y a su peso con las excepciones que se establezcan reglamentariamente en cuanto a la utilización de los carriles y calzadas el futuro código establece que cuando las calzadas dispongan de más de un carril de circulación en cada sentido de marcha la autoridad encargada de la regulación del tráfico podrá habilitar por razones de fluidez de la circulación carriles para su utilización en sentido contrario al habitual debidamente señalizados quedará prohibida la utilización de los carriles habilitados para la circulación en sentido contrario al habitual a las motocicletas y turismos con remolque los usuarios de este tipo de carriles circularán siempre con luz de corto alcance o de cruce encendida tanto de día como de noche y a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y a una mínima de 60 o inferior si así estuviera establecido en las calzadas con doble sentido de la circulación y arcenes cuando la anchura de la plataforma lo permita la autoridad encargada de la regulación de tráfico podrá habilitar un carril adicional de circulación en uno de los sentidos de la marcha mediante la utilización de elementos provisionales de señalización y balizamiento que modifiquen la zona de rodadura de los vehículos en el centro de la calzada para evitar el entorpecimiento la circulación y garantizar la fluidez de la misma se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas que serán obligatorias para los usuarios afectados asimismo por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la circulación de vehículos en los que su propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos zonas ambientalmente sensibles o tramos singulares como puentes túneles o su tránsito fuera de horas de gran intensidad de circulación en caso de reconocida urgencia podrán concederse autorizaciones especiales para la circulación de vehículos dentro de los itinerarios y plazos objeto de las restricciones impuestas conforme a lo establecido en este proyecto de ley previa justificación de la necesidad ineludible de efectuar el desplazamiento por estos itinerarios y en los periodos objeto de restricción la circulación sin la correspondiente autorización por vías sujetas a restricciones o limitaciones impuestas por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico será sancionada como infracción muy grave en las deliberaciones que se desarrollan bajo la moderación del presidente de la institución gaurencio mobamesu los honorables diputados han vuelto a interesarse sobre el plan de acción que piensa poner en marcha el gobierno para la efectiva aplicación del futuro código de circulación vial sobre todo en lo que se refiere a la formación de los agentes de tráfico la señalización y el control de todas las vías así como la sensibilización de los usuarios de las mismas cuestiones que han sido aclaradas por la delegación del gobierno los diputados recomiendan que haya una mayor exigencia y rigurosidad en la selección de los aspirantes al próximo curso de formación de 300 agentes de tráfico para que tengan el perfil que les permita asimilar la formación que les será impartida con el fin de que se pueda alcanzar los objetivos trazados para la mejora de los servicios en ese sector también han sido adoptados los artículos que determinan las velocidades con la que deberán circular los vehículos por las vías públicas las normas de comportamiento de prioridad de paso en las intersecciones el paso por puentes o tramos en obras así como las preferencias en esos lugares en caso de ausencia de señalización después de tres días este jueves se han concluido los trabajos de la asamblea general de la organización mundial del turismo las 117 delegaciones han concluido en relanzar el turismo después de dos años de parón provocado por la pandemia de la covid 19 nuestro país ha asistido a dichos trabajos con una delegación que encabeza el ministro de cultura y turismo esta asamblea general de la organización mundial del turismo se ha desarrollado en la ciudad de samarkanda de uveskistán donde las delegaciones de 117 países han abordado temas de mejoras para el sector turístico en el sentido de relanzarlo de nuevo para recuperar las cifras antes de la pandemia de la cob y 19 las delegaciones también han visto la necesidad de potencia la educación ya que según los comisionados es la base de que la inversión de los gobiernos y hombres de negocios del sector puedan rentabilizar otra de las conclusiones han sido la apertura al turismo en lugares y destinos hasta ahora desconocidos recordemos que nuestro país ha estado representado por una comisión encabezada por el ministro de cultura turismo y promoción artesanal prudencio bote y sobole en cumplimiento al manato del gobierno de la república de guinea ecuatorial quien durante los tres días de la asamblea mantuvo contactos con empresas y hombres de negocios en el sentido de invertir en el sector turístico en la república de guinea ecuatorial y visitar nuestro país que tiene grandes potencialidades turísticas y seguimos informando el viceministro de pesca y recursos hídricos se ha reunido este viernes con una delegación de la fao donde han hablado de la implementación de algunas actividades que tienen previstas ambas instituciones sobre la seguridad alimentaria en este encuentro en el que también han estado miembros de la coordinación regional de la alianza para la seguridad alimentaria y nutricional de áfrica central se ha hablado de la colaboración de actividades que el departamento de pesca quiere implementar concerniente a la seguridad alimentaria la iniciativa que se nos ha planteado la hemos visto muy interesante y la hemos acogido con buena satisfacción y creo que es interesante para que tanto el parlamento y el gobierno estén relacionados para por lo menos podemos tratar de buscar soluciones de conseguir una nutrición y alimentación favorable para nuestra población porque el objetivo principal es que haya una buena alimentación y nutrición para la población nuestra por lo que el viceministro de pesca y recursos hídricos abelino mocazzi menga ha incluido la protección y la manipulación de los alimentos antes de su consumo el objetivo es lograr una alimentación saludable es así que la representante de la fao ha recomendado el ministerio de pesca proponer acciones que emprendan la buena conservación de las aguas en este encuentro ha estado presente el coordinador nacional de la red de parlamentarios para la conservación de los ecosistemas forestales de áfrica director general del contenido nacional ha realizado este viernes una serie de visitas en las obras sociales que el gobierno a través del ministerio de minas está realizando en el distrito de cogo la gira de juan bernardo náncha mentoro el país es para conocer el estado del avance de las obras que acomete el gobierno en las diferentes localidades en coco las obras de rehabilitación de la escuela unitaria de fulá en estos momentos faltan unas funciones para su acabado después la comitiva se desplazaba a la misma ciudad de cogo para conocer también el avance de los trabajos de construcción del nuevo hospital distrital estamos hoy en día haciendo inspección de lo que es la obra del proyecto del hospital de cogo aquí dentro del contexto del continente nacional hemos asistido este proyecto financiado por las empresas petrolíferas porque dentro de los contratos que las empresas petrolíferas tienen con el gobierno de guía ecuatorial hay un anexo que habla de aportación para obras sociales en beneficio de la sociedad civil me voy un poco contento porque a pesar de la inversión que se ha hecho que ha sido un poco más cara pero la realidad también es muy 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 exitosa porque el emblema del edificio está bien hecho como siempre han hecho las obras realizadas por la empresa afro mis felicitaciones a la empresa hexagon que estaba financiando esta obra desde cuatro años estas visitas concluían en el nuevo centro escolar en construcción de río muni por otra parte este viernes los miembros de la delegación de la oficina subregional de la fao han sido recibidos en bata por el delegado regional de agricultura ganadería y desarrollo rural uno de los puntos abordados ha sido la búsqueda de mecanismo para luchar contra la inseguridad alimentaria en áfrica central el delegado regional de agricultura jesús obián abaga se reunía así con esta delegación procedente de gabón encabezada por la oficial de nutrición en la oficina subregional de la fao en áfrica central aisha mamadu taibu quien ha presentado al departamento de agricultura el plan de trabajo elaborado para el establecimiento de una alianza para que guinea ecuatorial forme parte de la red parlamentaria de los países que luchan contra la desnutrición e inseguridad alimentaria y las cac y casas los países que forman parte actual de la membresía de la alianza han formado diferentes comisiones en cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición y han promulgado normativas tendente a fortalecer el proceso de establecimiento de cuestiones de seguridad alimentaria en los programas del país con la puesta en marcha de esta red en noviembre 2019 otros son los países que ya están integrados y guinea ecuatorial sería el noveno miembro en charge de la nutrición de la fao en base o gambo en la misión aquí en guinea ecuatorial tiene el objetivo de apoyar y facilitar el establecimiento de esta alianza a nivel del país la principal labor es trabajar para alcanzar el segundo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 cual es hambre cero en todas las naciones por su parte obián abaga ha mostrado la disponibilidad del departamento para trabajar conjuntamente y tener bases sólidas que ayuden a promover la seguridad alimentaria para esta y las futuras generaciones los miembros de la comisión de seguimiento del pg de montgomo se han reunido en la tarde de este pasado jueves para programar la celebración de las fiestas de la inmaculada concepción y la virgen de guadalupe este encuentro ha tenido lugar en la sede de este partido en bata esta reunión desarrollada en bata servía de ocasión para que salvador el ando un muy presidente de esta comisión de seguimiento informara a los demás miembros sobre el programa de las actividades a desarrollar próximamente en montgomo con ocasión de las fiestas religiosas de la inmaculada concepción y la virgen de guadalupe como patrona de la localidad en el transcurso del encuentro se ha debatido diferentes puntos en el marco de la organización como es el calendario de las actividades así como las fiestas de las próximas reuniones que tuviera esta comisión de seguimiento y cambiamos totalmente de asunto 4 casos de actos de delincuencia han sido tratados este viernes por la dirección adjunta judicial de la policía central de bata en los que están involucrados jóvenes adolescentes de ambos sexos se trata de jóvenes que pertenecían al antiguo grupo strict danger quienes han sido detenidos por la policía judicial como acusantes de barrios altercados y peleas con resultados de personas heridas en la ciudad de bata según la policía son del grupo ocho machetes que a pesar de gozar de los indultos han vuelto a delinquir agrediendo a barrios ciudadanos con armas blancas los supuestos delincuentes algunos reconocen los actos y otros saben del por qué han sido detenidos todos estos casos serán remitidos a otros órganos judiciales Marcelino Manga Jobian, Martín Nzee Yang y Damaso Mbantutumu forman parte del grupo antiguo ocho machetes según los agentes de la policía judicial cinco de ellos fueron agraciados de los indultos otorgados recientemente por el gobierno yo estaba peleando con esta persona de ahí después de la pelea yo me fui a casa yo no sé qué pasó, que suceden las heridas que él tiene tras ser oídos en declaraciones los autores de estas bandas han resaltado lo siguiente ante las cámaras pues hasta aquí la actualidad informativa correspondiente a esta hora saben que la próxima cita la tienen a las 21 horas nosotros lo dejamos hasta aquí disfruten del fin de semana buenas tardes ¡Gracias! 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 No creo que hemos tenido tan grandes viajantes, tan grande cantidad de viajantes de viajantes en un lugar. Estamos aquí en un maravilloso hotel, un hotel grande, un hotel de luxurio, en el medio de la lluvia. Para ver Equatoria Guinea y otras cosas, con 140 participantes de, no sé, 40 países, creo. Eso es increíble. Mucho está sucediendo. Tenemos todas las presentaciones de tantas personas increíbles, hablando de tantas subjetas que son importantes. Soy un trabajador de emergencia en el sector. No importa dónde viene la gente. No importa quién es malo y quién es malo. No importa la humanidad. Estoy emocionada de estar aquí. Es extraordinario que estemos ahora en el medio de la lluvia de Equatoria, en el jungle, hablando de cómo construir un negocio en Antarctica. Mi tema para hoy es cómo llegar a 3 millones de suscriptores. He encontrado algo que funcionó, que nadie estaba haciendo, que todo el mundo quería. Estadual People marca realmente el inicio de una nueva era para Guinea Ecuatorial. Son personas con mentes abiertas, que les gusta la aventura, tiene una perspectiva mundial y ha sido una oportunidad perfecta para que puedan descubrir Guinea Ecuatorial. Pensé que era una oportunidad fantástica de conocer nuevas personas, personas que entienden lo que me gusta hacer, que me entienden, y llegar a un país que es tan difícil de llegar a otro lado, es una oportunidad fantástica. Y esta es una experiencia muy buena. La gente que me ha conocido, tu organización, estoy muy impresionada. Estaba realmente no esperando este muy organizado, increíble meeting, los seminarios, todo lo que tuvimos fue increíble. Llega la primera temporada de Atrévete, donde estas parejas lucharán para llevarse el premio gordo. Equipo azul, equipo amarillo, equipo rosa. ¡Ánimo! No te lo pierdas, atrévete. Próximamente en Televisión Guinea Ecuatorial. ¿Quieres saber dónde dirigirte? ¿Servicios? ¿Objetivos? ¿Qué solicitar? ¿Qué presentar? Todo esto y más información en instituciones. Próximamente. Luz del Mundo es un programa religioso, cuyo objetivo es sensibilizar al mundo sobre la unificación del pueblo de Dios, sea cual sea la religión en la que estés. Luz del Mundo. Todos los domingos, con ustedes. El Mundo es un programa religioso, con ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.